Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video y en este video voy a mostrar mi cara que es esta y en este video voy a jugar basquetbol casi lo logro ese tiro fue muy malo pero voy a intentar otra vez no soy muy bueno jugando basquetbol pero estoy tratando lo logre en primer tiro que lo logro en este video voy a tratar de hacerlo de esta línea el balón se me fue muy lejos si se me salió el balón de la mano aquí hay un parque en un parque de cerca donde yo vivo ok espero que les haya gustado el video suscribanse y denle like esta era mi especial la cara chao chau 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 chau